Que hay que pagar impuestos para poder vivir todos. Unidas Podemos y PSOE han llegado a un acuerdo para los presupuestos generales de 2023, entre los que se recogen una serie de medidas fiscales, como el impuesto a las grandes fortunas o la rebaja del IVA para los productos de higiene menstrual de un 10 a un 4%. Salimos a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre estas medidas y si realmente consideran que son efectivas. ¿Qué opináis de que quien más tiene, más pague? Bastante bien. Al ser pobre o tienes poca adquisición, no tendrías que pagar tanto como ellos. Me parece de puta madre. Mejor imposible. Porque quien más tiene, más tiene que pagar. Cuando han robado y se han hecho ricos adquiriendo de otras maneras, pues deberían de pagar. Importante que la gente que tiene plata pueda aportar más de la gente que no tiene, para que la gente que no tiene tenga la educación y salud pública que se merece, por ejemplo. Al final tiene que ser algo equitativo y equilibrado. No puede ser que la persona que tenga menos esté pagando la misma proporción, el mismo porcentaje que la que tiene más. Al final te quitan el 50% ojalá me quiten a mí el 50%, ¿no? Porque al final si a mí me supone que me quiten el 50% de lo que yo genero, pues hombre, pues es que yo estoy ingresando una cantidad bastante importante. Que ahora mismo con los impuestos que está habiendo quizás se les esté quitando, ¿no? No, precisamente al que menos tiene y me parece que al final es justicia y es uno de los principios, ¿no? En los que debemos de basarnos. Si tienes más, puedes pagar más, ¿no? Tienes que contribuir más al bienestar de los demás. ¿Sabíais que un artículo de la Constitución, el 31, dice que todos tenemos que contribuir en base a... A lo que nosotros tenemos en adquisición, sí. Sí, ¿no? ¿Está recogido? No lo sé, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, vale, sí. Hasta ahora no lo hemos debido de hacer porque los ricos no han pagado absolutamente nada y nosotros los que tenemos menos poder hemos pagado bastante más. Sí, es que estoy estudiando derechos, o sea que si el 31 lo tengo claro, sí. No, no era consciente. No sé si sabía también que podemos llevar años persiguiendo esta medida de poner impuestos a las rentas más altas o a los ricos y por ello se le ha criticado mucho. Hay políticos que defienden el capital y otros que defienden a la clase media. Sí que lo había oído con lo de que los youtubers querían fuera de España porque ganaban mucho dinero, se les quitaba mucho dinero, por eso. Y creo que si tú te metes con el bolsillo de alguien, por más dinero que tenga va a tratar de cuidarlo y va a tratar de buscar la manera para que no se vea en riesgo eso, ¿me entiendes? Este tipo de medidas, pues no son populares entre los que tienen más poder. ¿Y sabía que finalmente, gracias a la presencia de Podemos en el gobierno de coalición, en el Estado, esta medida va a salir adelante? No lo sabía, pero mira, me parece muy bien. Algo habíamos oído, sí. Me parece un gran avance. No solamente se escuche, por ejemplo, en nuestras casas o lo que sea, sino que se haya podido conseguir llevarlo al gobierno central y tal. Que lo pongan, da igual el partido político que estuviese en el gobierno o esto, me parece súper bien que lo pongan. Otra de las medidas que se propone es la rebaja del IVA en los productos de higiene menstrual del 10% al 4%, ¿qué opinas al respecto? Me parece algo bastante importante. Que tenga un IVA tan alto como el del 10%, pues hombre, me parece un poquito que lo que están tomando esas medidas no son gente que realmente la está utilizando. O sea, más barato. Sí, no, para mí está perfecto. Fuimos a comprar ayer y me pareció que era demasiado caro. Que al final tener la regla es una necesidad. Yo comprarme los productos sanitarios para mí es una necesidad, no es algo que elija o no elija. Entonces me los tengo que comprar, sí o sí. Es una medida que ya han adoptado otros países. Al final es algo que es un producto de necesidad básica, un producto primario, por lo tanto, claro que tiene que bajarse el impuesto. Es algo que debe ser asequible para todo el mundo.